hola qué tal amigos de youtube nuevamente para acá les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para que en esta ocasión mi amigo somero pues te traigo un nuevo código que salió el día de hoy por garena free fire así de que este código ya sabes es libre de baneo y 100% confiable antes te invito por supuesto que te suscribas al canal que active la campanita notificaciones y revientes por acá de likes este vídeo ya sabes por ahí en mi página web soma gamer punto xyz que te estaré dejando por acá abajo te enseño cómo canjear este código totalmente gratis y libre de baneo bueno y ahorita a continuación pues me voy a ir por acá a la página de redward punto ff punto arena punto com donde se canjea te vas por acá a la opción de facebook te logueas inicia sesión pues en español le das por acá y vas a escribir este código que te dejaré a continuación por acá en la descripción acá te aparece tu nombre de usuario y tu región y a continuación le vas a presionar al botón de confirmar vamos a ver y dice que has obtenido lo que es un regalo gracias al torneo celica la recompensa será enviada en menos de 24 horas a tu cuenta bueno si te llega a tirar error este código por favor vuelve a intentar porque a veces se satura la página porque hay muchas personas canjeándolo de hecho el día de hoy creo que no muchos youtubers subieron esta información por lo cual tienen mucho más oportunidades de canjearlo totalmente gratis por favor comparte mi vídeo a todos los amigos someros por supuesto acá dentro del canal y sobre todo en facebook whatsapp en telegram instagram todo lo que tú tengas por favor apóyame y serás recompensado ahí grandemente con premios próximamente dentro del canal somagamer.xyz es mi página nos vemos en una próxima ocasión adiós y hasta pronto